Emilia. ¿Y? Está más tranquila. Igual está confundida, no se acuerda bien quién soy. Ya le expliqué que eras el marido y todo eso. Entrá, hable, pero no la pongas nerviosa porque si no, no se va a querer ir, ¿ok? Bueno, ¿qué está haciendo? Está llorando, ahora viene. Necesito saber qué pasó con Lucas, Rafael. No lo sé, no lo sé. No me mientas, te acabo de ayudar con Emilia, ayúdame con Lucas. Por favor, habla con Capogreco, aunque sea... Bueno, voy a ver, voy a ver qué puede ser, ¿está bien? Emilia. Escúchame, quiero que hablemos, ¿puede ser? Sí, yo... Yo también quiero que hablemos. No sé por qué reaccioné así en Buenos Aires. No, perdón. Estoy confundida. Está bien, no pasa nada. ¿Vamos a casa? Sí. Bien. Sí, agarro mis cosas y vamos. Sí, tranquila. Está mi mujer y puentes. No puedo creer lo que me está haciendo el chilero de mierda. Está contento con tu rol de revolucionario heroico, resistiendo la tortura, te felicito. Muy bien. Claro, es propio de tu edad conocer los límites, incluso los del dolor. Muy bien. ¿Sabes dónde está mi hermana? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Lo de aquí de mis compañeros fue solo el aperitivo. Yo te voy a dar algo mejor por esos dos años de amor, cariño, lealtad, como mi cuñado preferido. Qué loco estás, chileno. Sí, estoy muy loco. ¿Y tú? ¿Dónde está tu hermana y puentes? No sé. ¿Dónde está tu hermana, el hijo de puta de puentes? ¿Vos estás segura que querés volver a esta casa con este degenerado? Sí, estoy segura, Pedro. Yo quiero estar acá con Rafael. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Es por un tiempo nada más. A ver, ¿me podés decir qué le dijiste para convencerla? Porque no sé si te olvidaste, Emilia, que este tipo te tuvo secuestrada acá en esta casa. No, bueno, no te pases. O te vas por las buenas o te vas por las malas, Pedro. Me estoy cansando. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? Total, me vas a ser el primero que mate. No, mira, no te desubico, Pedro. No te desubico. Disculpame. Te pido... No se puede ni hablar con esta gente. Te pido perdón. No te quería hacer pasar por esto. Perdóname. Ya está. Ya está. Ya está. Evidentemente no sabe nada, si no con esa dosis debería haber contado todo. ¿Cómo quiere que sigamos? Quiero que luego entren. Eso quiero. Sí, diga. Benicio, soy China. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasa, China? Se llevaron a Lucas hoy a la tarde y todavía no volvió. Necesito que me ayudes. ¿Cómo que se llevaron a Lucas? Buscaban a Antonio, no sé. Dieron vuelta a la casa y se terminaron llevando a Lucas. Buscaban a Antonio porque es un asesino y debería estar en la cárcel. Y Lucas debería colaborar con las autoridades. Es que Lucas no sabe nada. Se acabamos de llegar de Buenos Aires, no tiene idea. ¿Qué puede saber él? Necesito que me ayudes a que lo liberen. Por favor, te lo pido. Tranquila. Voy a averiguar dónde está. Cálmate. Está bien, gracias. China, ya te dije. No sé nada de lo tuyo. Sí, ya sé, me imaginé. Pero como sé que vos tenés llegada a las autoridades, necesito que les comuniques lo siguiente. Si ellos me devuelven a Lucas, yo les puedo decir dónde está Antonio en Mercedes. ¿Tú sabes dónde están? No, pero sé cómo averiguarlo. Tú averígualo y yo averiguo dónde está Lucas. ¿Tenemos un trato? Sí, tenemos un trato. Me parece que me bajó la presión. Te voy a buscar un caramelito. A ver si se te pasa. No hay más caramelitos. ¿Qué me pusiste, Miria? Decime dónde está Lucas. ¿Qué hiciste, Miria? ¿A dónde que te llegaste? Acá lo que importa es Lucas y yo creo que Rafael nos puede ayudar a recuperarlo. ¿Cómo? Le vas a dar esto. ¿Qué es esto? Sí, Rafael es la única persona que nos puede llevar a Lucas y nada, nos puede decir dónde lo tienen. Y esto es un sedante, se lo vas a dar, dale el frasco entero. Al principio lo vas a dopar un poco. Cuando lo veas dopado, empeza a pedirle información, él te la va a empezar a sacar. Y si no te la saca, espera que se duerma. Va a dormir días con ese frasco entero. Cuando se duerma, lo llamas a Capogreco. Si Capogreco tiene algo que ver con los militares, nos va a ayudar a recuperar a Lucas. Porque con algo hay que presionarlo y lo vamos a presionar con Rafael. ¿Se entendió? ¿Dónde lo tienen a Lucas? Vos me traicionaste por el mugriento ese. Hablá, basura, decime dónde lo tienen. No sé de qué me hablás. No lo sé, no lo sé. Hablá, vos sí sabés, hablá. China, ¿por qué no me atendés? Te estuve llamando toda la noche. Hice lo que dijimos con Rafael, pero no me dice nada de Lucas. Y lo estoy llamando Octava y no me contesta. Llámame cuando escuches. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se siente estar secuestrada en tu propia casa? ¿Qué? Sí, lo que escuchas es que me acordé de todo. Y no te voy a dejar ir y no me pienso ir hasta que no me digas dónde está Lucas. ¿O sea que vos haces todo esto por el mugriento de Lucas? ¿Qué pasa? Revisen el sótano y toda la casa, ya. No, por favor, te pido. Acá no hay nadie. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? Tranquila. Está aquí mismo. Si está en el sótano de la casa, te lo llevas. No te mentí, están ahí. Lo escuché a Pedro cuando se lo decía a Sabina. Están en el sótano. Muy bien. Suéltalo a Lucas. Tranquila, vamos a chequear la información. Te lo llevas a tu casa ahora. Ay, no. ¿Qué le hiciste? Mi amor, mi amor, está bien. Acá estoy, ¿eh? Acá estoy. ¿Qué hiciste, China? Te salvé. Te salvé la vida. Y si te voy a curar, te voy a llevar a casa y te voy a curar. ¿Y? Negativo, señor. No hay nadie en el sótano, nadie en la casa. El dato era falso. No sabes el error que acabas de cometer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, te pido que no digas nada. ¿Ah, sí? Por favor, sí. ¿Qué haces? Nada, tengo que ver a mi marido. ¿Qué voy a hacer? Ferrero, ¿se encuentra bien? No, no se siente bien. Les pido, por favor, ¿se pueden retirar de mi casa? No te conviene cubrir a Puentes. Pero no la estoy cubriendo. No tengo idea de dónde está. Si revisaron todo y no está acá. Ferrero, ¿vió a Puentes en esta casa? Puente no está acá. Busca en otro lado. Jefe, soy yo. Entonces, volvimos a requisar la casa como nos pidió. Dime que el dato que me dio mi fuente es bueno. Porque si no, sería una pena. No, no hay nada en ese sótano. Y acá está Ferrero que dice que Puentes no estuvo en esta casa. Entiendo. ¿Qué quiere que haga? Saca a tu gente de ahí. Bien. Nos vamos. Vamos. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? Yo le podría haber dicho que me tenías atado. ¿Sabes por qué no lo hice? Porque te amo y porque te quiero cuidar. Date cuenta. Sultame, Javi. Sultame. No. Primero me vas a decir qué sabés de Lucas. ¿Por qué me mientes, Chinita? No, te juro que estaban ahí. ¿Revisaron bien? Revisaron dos veces. Me están mintiendo en la cara. Me viste la cara de idiota. No, te estoy mintiendo. Escuché cuando Pedro se lo decía a Sabina porque ellos estuvieron en mi casa. Yo los expiré y los escuché. Es un criminal. Secuestraron a mi mujer. ¿Tú entiendes que yo puedo llegar a matar por mi mujer? No, bueno. Dame tiempo. Dame tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para hablar con ellos. Ellos confían en mí. ¿Puedo hablar con Pedro, con Delicia? Por favor. Yo ya no confío en ti. Chinita, ponte en mi lugar. Soy una persona cristiana. Defiendo los valores cristianos. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? No, nada, Chinita. Mirá. Escúchame bien. Sería una pena que este niñito hermoso que está creciendo aquí en tu pancita no pueda ver a su papá. A un héroe revolucionario. A su mamá. A la boca, Chinita. Te voy a salvar. Lo voy a salvar. No lo vea nada, por favor. Se olvida del medio. Depende de ti. Sí. Colabora, Lucas. Pensá en tu hijo colaborar. Gracias.